Corría el año 2008 y las internas en Boca Juniors estaban a flor de piel. Así como en el 98, cuando el bambino Beira era el técnico del Xeneise, Diego Latorre sentenciaba, esto parece un cabaret y no un equipo de fútbol. A mí me parece un poquito fuera de lugar, es ventilar todos estos problemas porque creo que parece más que nada un cabaret. Un cabaret es cuando uno va en una noche de diversión al lado de la mañana, va a divertirse, prácticamente como lo he hecho mucho tiempo yo, y bueno, pero es un cabaret, esto no es un cabaret. Diez años después, la historia se repetiría con diferentes protagonistas, pero coincidiendo no solo en las declaraciones, sino que en el mal momento deportivo. Se sabía, o al menos se rumoreaba, que el 10 de Boca, Juan Román Riquelme, era alguien que manejaba el vestuario Xeneise a su antojo. Hacía, y deshacía a sus compañeros de equipo, elegía con quién jugar, y con quién no. Una de sus víctimas, fue el arquero, Mauricio Caranta, que al final terminó yéndose del club, a principios del 2009, por su propia voluntad, cansado de los malos tratos, y molesto por ciertos privilegios del 10. Pero sin dudas, la bomba más fuerte explotaría en Paraguay, cuando el defensor guaraní, Julio César Cáceres, acribillaría al 10 de Boca, en vivo y en directo, desde una radio local, diciendo entre otras palabras, Riquelme es una persona muy complicada, que a veces pareciera estar comprometido con el equipo, y en otras aparenta estar pasivo, o sin motivación. Creo que cuando uno no tiene motivación, debería dar un paso al costado. En este vestuario manejaste bien un equipo, y yo sabía que un equipo grande, llega en finira, y más todavía como las personas de Riquelme, que es un jugador bastante complicado de manejar, es una persona diferente en su forma de ser, pero ahí para un técnico puesta, a lo mejor también aceptar también los movimientos que pueda hacer. Es muy difícil manejar un grupo, además, es una persona complicada, y después algunos compañeros por ahí se molestan en sus altitudes, en algunos partidos por ahí él aparenta correr, en otros por ahí aparenta estar pasivo, y entonces por ahí me dan tan rumores de compañeros mínimos, y es bastante complicado ver lo que pasó con el arquero, yo lo que noto era, yo siendo compañero de él, podría estar a lo mejor cansado, estar a lo mejor ativado mentalmente, porque ahí por ahí él estima a alguien, y porque Riquelme pide estar jugado, porque Riquelme le apoya a esto, o porque Riquelme a lo mejor jugando en la selección, está un poquito más motivado que a lo mejor jugando en boca, si por ahí en el fútbol no tenés motivación, entonces uno tiene que dar un paso al recado, el fútbol es el presente en el día a día, tenés que tener cierta la motivación de jugar. Los dichos de Cáceres, resumían el pensamiento, de la mayoría de los integrantes, del plantel de boca, pero eran muy pocos, los jugadores que se atrevían, a enfrentar a Riquelme. Se dice, que el 10 tomó tanto poder en el club, que algunos aseguran, que uno de los responsables, de que Miguel Ruso, haya tenido que dejar, el cargo de director técnico, seis meses después de conseguir la sexta copa Libertadores, fue Juan Román Riquelme. Cáceres fue más allá, y comparó, a Riquelme, con Martín Palermo, otro de los compañeros con quien el 10, tenía diferencias, desde hace años. Obviamente, las respuestas del astro argentino, no tardaron en llegar. Y entre otras palabras sentenció, Ese muchacho, quiere causar más problemas en nuestro vestuario. Cáceres está hace muy poco en el club, y a Boca no le dio nada. Me acostumbré a que se la agarren conmigo, pero que salga a hablar un compañero, me parece demasiado, se perdieron todos los códigos. Los compañeros declaran así, no es nada lindo, nomás cuando son cosas de grupo, donde se tienen que hablar en el vestuario, tienen que quedar ahí, pero yo tengo un pensamiento, en el que cada lugar donde se va, se va muy mal. Siempre termina discutiendo, sea con el vestuario, o con el presidente de cada club donde estuvo. Y por ahí quiere usar a Riquelme, para poder irse de Boca. Igual, vamos a ser sinceros, ya con las declaraciones que hizo, ¿qué disculpa quiere decir? Las mesas ahora fuimos criticados, y el pelotudo que nos fue a defenderse de Riquelme, diciendo que es el mejor central del país. Él tendrá que hacerse cargo de los errores que tendrá, yo me hago cargo de los errores que tengo cada vez que el equipo juega mal. Esto no, que declara de esta manera, me parece que se equivocó y mucho. Este muchacho declaró que uno no está comprometido con el club, se da el lujo de decir que uno tiene que dar un paso al costado, cuando uno lo ha dado todo por el club, entonces le llevamos un poco de tiempo acá, no le ha dado nada a nuestro club. Finalmente Cáceres terminó yéndose del club, luego de no tener muchas más oportunidades en el equipo principal. Muy bien, o en algún momento también son regulares, pero estas cosas de repente vienen, uno no mide en qué momento, y por ahí hay un grupo que pretende lo mejor que hace con el pase. Hace pocos años, Julio Cáceres en una entrevista, dijo que fue un gran error, salir a ventilar intimidades del vestuario, y admitió estar arrepentido de haber dicho todo lo que dijo. Julio, ¿te arrepentiste de haber dicho lo que dijiste en aquel momento, esa crítica a Riquelme, por un lado, y por otro lado, si te costó caro? Creo que en este punto me he equivocado, porque al tenerle en ese momento como compañero, de haber Román era un privilegio como siempre lo he dicho, y ha dicho también los jugadores que han compartido con él, pero... Sí. No, muy bien, digo lo que estás diciendo. Reconocer que lo hiciste mal en aquel momento. Sí, claro. Claro que somos seres humanos, y en algún momento algunas cosas se tiene que siempre cuidar, como se dice en el vestuario, y en ese momento ha salido, y el impulso fue por mis declaraciones, ¿verdad? Y así, terminaba la gran novela que se armó en su momento. Sin dudas, Boca Juniors, el club que más vende en la Argentina, sea para bien, o sea para mal. Desde tiempos inmemorables, Boca ha dado de comer a muchos, y ha dado grandes quilombos, para todos los que consumimos, farándula futbolera. Está mal. Pero no tan mal. Y hasta acá el video amigos, si les gustó el informe denle like, y suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones, para estar atento a otros informes, o vídeos random del canal. Un saludo. Muchas gracias por todo, Chao.